Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de los códigos sagrados de Agesta. He preparado un aparatito que me lo he fabricado yo misma para poder llevarlos a cabo y no tener que estar contando. Bueno, quedaros a ver el vídeo y lo vais a entender. Bueno, ya estamos aquí. Como os he dicho, vamos a hablar de los códigos sagrados de Agesta. Algunos de vosotros seguramente ya los conoceréis, otros no. Entonces os lo voy a explicar bien para que podáis utilizar este recurso. Los códigos de Agesta, ¿por qué tienen ese nombre? Ese nombre se debe a que una de las personas que ha empezado a popularizar esto fue José Gabriel Uribe, más conocido como Agesta. Agesta es un hombre, digamos, espiritual, ¿vale? Este señor es colombiano y él tiene canalizaciones, ¿vale? A él le envían mensajes, pues los seres de luz o los ángeles, como queráis llamarlo, le envían estos códigos. Son códigos numéricos, o sea, son unas series de números. Luego, al final del vídeo os voy a dejar los más, los que creo yo que son más importantes, ¿vale? Para el dinero, para el amor, para la salud, etcétera, etcétera. Bueno, hay más personas que tienen este tipo de códigos o que canalizan este tipo de códigos. Entre ellos está Grabovoy, Grigori Grabovoy, que también es un canalizador de códigos, y una mujer que se llama Isabel Henn. Son otros, no serían de Agesta, ¿vale? Porque Agesta es este otro señor colombiano que os he comentado antes. Entonces, ellos tienen unos métodos diferentes. Uno de ellos es por figuras geométricas, que creo que es Grabovoy, con figuras geométricas y demás. Y Isabel Henn lo hace a través de, es diferente, es como escribiéndolo, los números así como en el aire o en el brazo, escribiéndolos así, como si os estuvierais escribiendo en el brazo, no, escribiéndolos de verdad. Así que hay varios, pero Agesta es el más, digamos, el más conocido. Estos son los tres más importantes, ¿eh? Pero hay más personas que hacen esto, o sea, que reciben estas canalizaciones. ¿Qué son los códigos? Pues bueno, son, como os he dicho, series numéricas, pero series numéricas sabéis que todo es energía. Cuando tú estás pidiéndole algo al universo, es la energía que pones en eso, no es las palabras exactas que dices, ni es nada. Entonces, como todo en el universo es matemática, porque, bueno, hay muchos autores que ya desde muchísimos años dicen que es todo matemáticas, Pitágoras y muchos más de ellos, matemáticas no matemáticas. Y bueno, pues son unos códigos que, como os digo, son canalizados por estas personas y cada número, cada código corresponde a una cosa determinada que tú necesites en tu vida o que tú quieras atraer a tu vida, ¿vale? Esto es un recurso que se le dio a la humanidad hace cientos de años. Lo único que ocurre es que cuando se hundió la Atlántida, el nivel de vibración de la Tierra era muy bajo. Entonces, estos códigos quedaron inservibles. Ahora ya la Tierra, digamos que hace unos años para acá, ha recuperado su vibración. Sabéis que hay más gente poniendo su buena onda en el universo, que esto también es muy importante, y estos códigos vuelven a estar activos, vuelven a funcionar. Sí que es cierto que hay unas condiciones para que esto se te dé, y ahora os explicaré bien todo como se hace y demás. Si tú no pones fe en ello, no cabe ni que te molestes. O sea, es absurdo ponerse a hacer esto. Luego también hay otra particularidad, que si tú no estás preparado para que esto funcione, para recibir, si tú no estás preparado, mejor dicho, para recibir, no te va a llegar. No vas a recibir. ¿Por qué no puedes estar preparado? Pues simplemente en el vídeo que hay en mi canal de los Espejos 3, lo explico muy claro. Si tú tienes creencias limitantes o tienes, no sé, mala onda, digamos, con lo que estás pidiendo. Por ejemplo, imagínate, por el dinero. Imagínate que quieres manifestar dinero. Si tú tienes, tienes creencias limitantes con respecto al dinero, ¿qué piensas? Que el dinero es malo, que el dinero es sucio, que el dinero cuesta mucho de ganar, que el dinero no crece en los árboles, que etcétera, etcétera, etcétera. Si no limpias eso antes, esto no te sirve de nada. Esto es como orar, ¿vale? Es como hacer una oración. Pero siempre y cuando tú tengas tu mente libre de ese tipo de pensamientos limitantes. A lo mejor tienes pensamientos limitantes en cuanto al dinero, pero no los tienes en cuanto a otras cosas, ¿vale? Entonces, depende de lo que tú quieras manifestar, los pensamientos limitantes que tengas en contra de ello, ¿vale? Porque, como os he explicado muchas veces, nuestra mente consciente es de un 5% y la mente inconsciente es de un 95%. Si en ese 95% tenemos creencias de que el dinero no vale, de que el dinero esto, de que el dinero es malo, de que el dinero es mal del mundo, etcétera, etcétera, por mucho que con tu mente consciente quieras vibrar en esta vibración de ese código en concreto y manifestar eso, no te va a llegar, ¿vale? Esto quiero que lo tengáis muy en cuenta. Sí que es cierto que funcionan. Si me preguntáis si estos códigos funcionan, yo os puedo decir que sí, no por mi propia experiencia, ¿eh? Porque yo no lo he probado, pero conozco mucha gente que sí que lo ha probado y que le funciona. Para ello me he preparado el aparatito este que os he enseñado, que ahora os explicaré cómo funciona. Pero sí que creo en ello, sí que creo en ello. Yo, de hecho, lo voy a probar durante un tiempo y en un próximo vídeo os contaré el resultado. Voy a probar si esto funciona para mí en cuanto a X cosa, ¿vale? Porque puede ser que a lo mejor con una cosa no me funcione y con otra sí. Depende de las creencias limitantes que yo pueda tener. Porque como las creencias limitantes que tenemos están en la mente inconsciente o en la mente subconsciente, pues no sabemos cuáles son. Así que os iré contando el paso a paso de todo esto. Yo lo que voy a pedir va a ser muchos suscriptores en el canal de YouTube para ayudar a cuantas más personas mejor. Si esto no me funciona, en dos, tres meses os lo contaré. Os contaré el resultado. Si no funciona para mí es porque tengo creencias limitantes en cuanto a lo que yo valgo, en cuanto a mis carencias, en fin, a mi merecimiento, digamos, ¿vale? Básicamente es a mi merecimiento. A ver, se trata, hay muchos códigos numéricos. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Para encontrar un trabajo o para atraer clientes. Imaginaos que es, pues no sé, o para que os llegue un dinero inesperado. El código del dinero inesperado es el 520. Como os he dicho, os dejaré en este vídeo, os voy a dejar un listado con los más importantes. Pero luego sí que es cierto que si os metéis en Google y ponéis el listado de los números, de los códigos sagrados, os aparecerán cada cosa, incluso están con abecedario, con la A, esto, 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 con la B, esto. O sea que hay para todo, para la salud, para los días de la semana, para todo lo que os podáis imaginar. Como os he dicho, por ejemplo, para el dinero inesperado. Para que os llegue un dinero inesperado es el 520. Entonces, lo tenemos que hacer 45 veces. ¿Por qué 45 veces? Porque 45 es el código de la manifestación. Entonces, yo me echo aquí, como veis, una cuerdecita con 45 bolitas. ¿Vale? Exactamente, 45, para no tener que estando. Porque si yo estoy, por ejemplo, 520, 520, 520, al final no sabes cuántos llevas. Y tienes que estar con los dedos contando que te puedes perder. Entonces, esto es lo que, de hecho, se venden para ello, pero yo me lo he fabricado yo. Entonces, vamos, 520, pasamos bolita, 520, pasamos bolita, 520. Y así, 520, 520, 520. Así, hasta que se acaben las bolitas. Y sabremos que lo hemos hecho 45 veces. Importante. ¿Cuánto tiempo lo tenéis que hacer? Hasta que se manifieste lo que estáis pidiendo. ¿Vale? Depende de lo que estéis pidiendo, como sabéis, tendréis un código u otro. Hasta que se manifieste. También es importante que tenéis que saber que da igual que digáis 520, que 520, que 520, que 520, que 520. Da igual como lo digáis. Y también da igual que sea de viva voz o que lo hagáis pensando, o sea, para vosotros. O sea, sin hablarlo, sin decirlo. Antes de empezar, muy importante, muy importante. Debes conectar con el amor que ya eres. Esto es importante. Porque si tú lo estás haciendo, 520, 520, y estás pensando en Antoñita la Fantástica, pues no hacemos nada con esto. Esto es importante. Tienes que estar, primero, conectar con el amor. No estar de mal genio. No estar pensando en malos rollos. Simplemente, pues si tienes un problema X, lo que sea, intenta olvidarte de ese problema, intenta pensar en algo que a ti te guste, en algo que te haga feliz, en algo que te divierta, ¿vale? Para que tú estés en un estado receptivo, o sea, que estés bien y tu vibración sea buena. No lo hagas con una mala vibración de mal rollo, porque entonces no te va a valer de nada. Esto por una parte. También se puede hacer para otros. Se puede hacer para otras personas. Por ejemplo, puedes decir, este código es para fulanito de tal. Y nada, lo haces. Igual, ¿vale? Lo puedes hacer para ti, lo puedes hacer para otras personas. Más cosas. Como os he dicho, hay códigos para todo, para todo, para todo. Y al final, cuando terminéis de todo esto, hay que agradecer como si esto ya estuviese en tu vida, ¿vale? Tienes que hacer unas palabras de agradecimiento como si esto ya estuviera en tu vida. Más cosas. No sé si se me olvida algo. También es importante que penséis que, como os he dicho, si no estáis preparados para recibir, no lo vais a recibir, ¿eh? Esto para mí es una de las bases de esto. Es de lo más importante. Lo podéis hacer una vez al día, dos veces al día, tres veces al día. Podéis coger por la mañana un código para una cosa, mediodía otro para otra, como queráis. Y el tiempo, como os he dicho. El tiempo, pues todo el tiempo que tarde. Si veis que esto no llega, pero no os canséis a los dos días. Porque entonces no vamos bien. Vamos a dejar pasar tiempo y vamos a dejar pasar tiempo. Porque incluso puedes ayudar un poco a cambiar algo en tu subconsciente. Incluso a cambiar alguna, no cambiar, milagrosamente no se va a cambiar ninguna de las creencias que tengas. Pero si ves que no manifiestas, sí que lo que puedes hacer también es buscar. Esto os va a mostrar también las creencias limitantes que tenéis con respecto a X. A cualquier cosa, lo que queráis manifestar. Como os he dicho, yo quiero suscriptores en mi canal para poder ayudar a más personas. Si no se me manifiestan es porque yo tengo creencias limitantes con respecto a lo que yo hago, a mi valor, a mi autoestima, a mi reconocimiento, a mi valía, a mi merecimiento, etc. Entonces esto es importante. ¿Y esto qué me dice? Me dice que tengo que buscar. Tengo que buscar, si no se me manifiesta, tengo que buscar aquí a ver cuáles son esos pensamientos limitantes. ¿Vale? Esto, como os he dicho, en mi canal, en Los Espejos 3, ahí lo explico bastante claro. Porque hay mucha gente que dice, es que a mí la ley de la asunción o la ley de la atracción no me funciona. No, es evidente. Si tienes creencias limitantes o tienes causas limitantes, no te va a funcionar ni esto, ni la ley de atracción, ni la ley de asunción, ni nada por el estilo. Lo primero es sanar esta. Entonces esto es un termómetro para saber las creencias limitantes que tenéis. Os va a ir muy bien. Al fin y al cabo da lo mismo. El código de la manifestación, los códigos sagrados estos, que hacer la ley de la manifestación, que hacer la ley de la asunción, es lo mismo. Es todo energía. Y sabéis que donde pones el foco de energía, en lo que te enfocas, es lo que se expande. ¿Vale? Entonces si tú estás repitiendo el 520, que es el dinero inesperado, como os he dicho, por ejemplo, y tú estás repitiendo ese número, ese código, y venga, y venga, y venga, estás poniendo el foco ahí, a que te llegue dinero inesperado. ¿Vale? Entonces esto no te va a funcionar mejor que otras cosas. Si tienes creencias limitantes. Esto tenéis que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues ya os contaré en unos meses cómo me ha funcionado esto. Si ha funcionado o no ha funcionado. Y ahora os voy a dejar aquí los códigos, los que yo considero más importantes. Entonces, si hay alguno que no está aquí y lo queréis saber, buscaré en Google o comentármelo a mí, dejármelo en los comentarios del vídeo y yo os los buscaré. Así que ahora vuelvo y me despido. Os dejo aquí de momento los códigos para que los veáis. Gracias. Gracias. Y nada, pues hasta aquí ha llegado este vídeo. Simplemente espero que hayáis tomado buena nota. De todas formas, si no habéis anotado nada, no pasa nada. Siempre podéis volver al vídeo y verlo. Pero, como os digo, buscaré en Google porque hay listados de todos los códigos, ¿vale? Podéis poner códigos de agesta o códigos sagrados, como queráis. De cualquier forma os va a salir igual. Y ya sale un índice, digamos, en orden alfabético con los códigos de cualquier cosa que busquéis. Si no os la he puesto yo aquí en el vídeo. Así que, nada, como siempre os digo, ya sabéis. Si os gustan mis vídeos, like, suscripción y activación de campanita, que sabéis que con esto ayudáis mucho y es gratis, ¿vale? Ya que vamos a pedir cosas para manifestar, vamos a dar a los demás también. Y nada más, que tengáis muchísima paz, muchísima abundancia y que os funcionen los códigos. Y ya sabéis que si no os funcionan es porque tenéis creencias limitantes. Así que nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!